This is the remix Tiene a todo el mundo buscándola Dice que en mi casa está secuestrada Un video en mi cama posándola Dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Déjale saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Te quiero pa' hacerte feliz enseguida Hagamos un trío tú y yo y toda la vida Que no te tenga en insta no es que no te siga Te quiero pa' mí no importa lo que digan Todos A veces me enojo A veces me enojo Dime qué ves Ya que tú eres mis ojos Hablando claro de la for y me despojo Pero dile que están vivos por vivo y no por flow Caras vemos, corazones no sabemos Pero a ti te conozco hasta el pueblo A veces me enojo 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 Pero le gusta el piquete El flow de esta mamá Ni Gucci ni Prada Ningún Louis Vuitton No queda nada de sopa en tu habitación Voy a llevarte preso en mi peli de acción Va a sentirme en tu beso y en tu corazón Bebé quién era esa Que te causa tanta tristeza Te llena de dudas Te da dolor de cabeza Si peleas conmigo lo resolvemos en la pieza Y si no llegamos lo hacemos encima de la mesa Ya, 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 ya Y ahora yo soy el que te lo pone a ti sin condones Y ella no lo puede evitar Y si le duele que lo abandone a mi sincone Pa' que no te supa cuidar Baby, solo apaga tu teléfono Vuelta la balanceaga, dale, vámonos Cojamos carretera y perdámonos Y como carníbales más como noes Yo te quiero pa' mi, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mi, no te comparto con nadie La mano almohada fue que te robé Y él como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mi, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mi, no te comparto con nadie La mano almohada fue que te robé Y él como loco anda buscándote Así como suena, yeah ¿Cómo estás? Yo te quiero pa' mí, pero en la lenta Cómo me calientas, cómo tú te sueltas Entiende que tú eres mía y no te voy a prestar Sígueme que yo te sigo Llegando a Medellín te traigo el anillo Y al pirobo de tu novio yo me lo deshilo Y en los hoteles picheo porque estoy contigo Que te siga buscando que él no te va a encontrar Ahora está conmigo y él no te va a tocar Y que no trate de esforzar porque le puede costar Y aunque no tenga sueño lo podemos acostar Estoy sin hablar porque no soy de roncar Pero tú eres mía, lo tienes que aceptar Que ahora conmigo es que vas a despertar Y solamente él te puede imaginar Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amando a Armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amando a Armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Como un loco que te anda buscando No se da cuenta que está picheándolo Siempre que te llamo está ignorándolo Porque estás conmigo, nena, díselo Díselo, díselo que tú a mí me quieres Y te echas ese joyo por otras mujeres No vas a volver por más que te esperes Y ahora yo soy al que tú prefieres Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte que Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amando a Armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amando a Armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Galex, música refrescante, bebé Dímelo, flow Rikken Music Rich Music Yo te quiero pa' mí Rikken Music Rikken Music Rikken Music Rikken Music